Hace más de 10 años tuvimos un sueño de contar con un centro universitario de la UDG en Tlajumulco. Como lo comprometí al inicio de mi administración, este sueño se ha cumplido y hoy el centro universitario de Tlajumulco es una realidad. Yo me comprometí con los jóvenes que no tenían que ir a estudiar lejos de donde viven y por eso hoy con una inversión de más de 100 millones de pesos tenemos 55 hectáreas para que tengamos el centro universitario de Tlajumulco que será el más grande de la red universitaria, multitemático, con todas las carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara y tendrá una capacidad de 20 mil estudiantes en todas las carreras. Así que este sueño cumplido y todos estos estudiantes van a poder tener una carrera universitaria gracias al trabajo en conjunto Gobierno del Estado, Tlajumulco y desde luego la Universidad de Guadalajara. A darle.